Gracias por continuar con nosotras en su programa Hablemos Un Rato. Este fin de semana decidimos tocar el tema de la discapacidad. Andrea Carvallo nos tiene preparada una entrevista donde conoceremos la situación actual de las personas con discapacidad en nuestro país y algunas formas de discriminación que sufren. Adelante con la entrevista. Gracias Katherine. En esta ocasión me acompaña la licenciada María Félix Gontol. Ella está con nosotros para hablarnos un poco sobre algunas generalidades de la discapacidad de nuestro país. Gracias por recibirnos licenciada. Bueno, es importante saber un poco acerca de este tema que muchas veces olvidamos en nuestra sociedad. Licenciada, cuéntenos qué significa ser una persona con discapacidad. La discapacidad es una condición humana. Esto quiere decir que toda persona a lo largo de su vida puede adquirir una discapacidad, ya sea temporal o permanente. Es más, nosotros cuando vamos envejeciendo vamos perdiendo funciones vitales y vamos teniendo algún tipo de limitaciones en nuestras actividades. Incluso nos hacemos menos activos en la sociedad. La discapacidad tiene tres elementos importantes. Uno de los elementos es la deficiencia. La deficiencia es la pérdida de las funciones o de alguna estructura de nuestro cuerpo. Entonces, toda persona que tenga una discapacidad debe tener por hecho ese elemento que es la deficiencia. Otro elemento es las limitaciones en las actividades. Y otra que es con lo que estamos luchando es con las restricciones en la participación social. Entonces, dicho sea de paso, una persona con discapacidad resulta de la deficiencia y la interacción con su entorno y las restricciones que le ponemos en la sociedad. ¿Cuáles son los tipos de discapacidades que con más frecuencia encontramos en nuestro país y si nos brinda algunos datos estadísticos acerca del tema? Hay muchas deficiencias que nos pueden llevar a una discapacidad. Estas sean deficiencias visuales, deficiencias en la movilidad, deficiencias auditivas, con la intelectualidad, con el comportamiento. El Endis, que es la encuesta del nicaragüense de discapacidades en el 2003, que son los datos más recientes que tenemos, refiere que el 75% de las personas con discapacidad padecen discapacidad de movilidad. Esto quiere decir que de cuatro personas que tienen una discapacidad, tres presentan discapacidad de movilidad y los otros porcentajes están distribuidos en las otras discapacidades que te había mencionado con anterioridad. Si nos podría comentar un poco cuáles son las principales causas de estas discapacidades de las que estamos hablando. El 67% de las causas son por enfermedades crónicas y degenerativas, un 9% más o menos son de nacimiento y un 12.2% más o menos son debido a accidentes. La ONS en su proyecto de salud mundial del 2014 al 2021, el lema que tiene es mejor salud para las personas con discapacidad y ellos han referido que mil millones de personas presentan discapacidad, esto representa como el 15% de la población mundial. En Nicaragua, estos datos del ENDIC dicen que existen 461.000 personas con discapacidad mayores de 6 años. A pesar que hay un gran porcentaje de personas con discapacidad en nuestro país, aún podemos notar discriminación en algunos sectores. Cuéntenos, ¿a qué se debe esta discriminación? A la falta de información principalmente. La falta de información, la gente desconoce, ¿verdad? Cree que lo más importante es buscar el mecanismo para combatir la discapacidad, pero la realidad es que lo principal es vencer, ¿verdad? Todas esas actitudes negativas o la falta de sensibilización de las personas ante este tema. Cuéntenos, ¿cómo podemos combatir desde nuestro hogar la discriminación que ejercemos en muchas ocasiones sobre las personas con discapacidad? Por decirte algo, una persona que está en una silla de ruedas, generalmente tiene que moverse y parar un taxi. Los taxis jamás se paran, es muy difícil que el taxi se para, más si la persona anda sola, ¿verdad? Con la silla de ruedas, porque sabe que tiene que montar la silla de ruedas, ver en el taxi, mover a la persona. Y entonces falta esa, la falta de sensibilización ante ese problema. El hecho de las barreras arquitectónicas, como te decía anteriormente, porque hay muchos edificios a los que la gente con discapacidad no puede tener acceso, ¿verdad? No hay rampas, no hay puertas amplias donde puedan entrar con la silla de ruedas. El hecho de también no tener un empleo, ¿verdad? Entonces todo eso son formas de discriminación a las personas con discapacidad. Gracias, licenciada Gontol, por haber compartido con nosotras esta información. Ahora todas y todas conocemos un poco más sobre algunos datos estadísticos de personas con discapacidad en nuestro país. Sensibilicémonos, como nos decía la doctora, no esperemos a que alguno de nosotros sea portador de alguna discapacidad o algún familiar. Más bien, siempre estemos conscientes de que todos somos personas diferentes y aceptar nuestra diferencia en la sociedad. Continuamos con Katherine en el estudio. Trabajar no es una necesidad solo económica, sino también psicológica y de desarrollo personal. Todos y todas necesitamos trabajar para sentirnos útiles en nuestro entorno donde nos desarrollamos. Es por eso que no debemos permitir ningún tipo de discriminación ni explotación laboral a personas con discapacidad, ya que todas y todas en general somos seres que podemos crear distintas habilidades para poder desenvolverlo en cualquier terreno profesional. Para ofrecer empleo a personas con alguna discapacidad, el Centro Tío Antonio de Granada ha desarrollado algunas iniciativas que le han cambiado la vida a personas con discapacidad que han laborado en este centro. Conozcamos lo que realiza este centro de labor social en el siguiente reportaje que mi compañera Andrea Carballo nos preparó. El trabajo dignifica a todo ser humano. Es parte del desarrollo integral del mismo. Es por eso que una discapacidad no es motivo suficiente para no ejercer ninguna labor en la sociedad. El Centro Social Tío Antonio en Granada ha desarrollado proyectos de inclusión laboral para personas con discapacidad. Conozcamos estas iniciativas. El proyecto de Amaca Estío Antonio y el Centro Social es una sola cosa, en el cual el objetivo de ella es crear puestos de trabajo para chicos con diferentes capacidades, dar oportunidades a los chicos los cuales no tienen oportunidades en el mundo laboral. El objetivo de este proyecto consiste en ser un espejo para otras empresas, para otras fábricas, en el cual damos a entender que un chico sordomudo, que un chico no vidente, no es discapacitado. Así nacen las hamacas Tío Antonio, cuando don Antonio Prieto, de origen español, se interesó por emplear a personas sordas y ciegas en una labor artesanal. El taller de las hamacas inició con dos chicos. Abrimos el taller, pues todos le decían que era loco, porque abrir un taller en Granada, cuando a 20 minutos tiene la ciudad, que es la cuna de las hamacas. Pero a pesar de todo eso, pues con mucho corazón y algo de dinero lo hice. Los resultados de hamacas Tío Antonio han sido satisfactorios, ya que son sus mismos trabajadores quienes han dejado en alto el nombre de esta empresa, sabiéndose relacionar con los clientes y entregando resultados excelentes en su labor. Mira, ha cambiado bastante, porque un chico que escucha, un chico que oye, no se imaginaba tener relación con un chico sordomudo. Ellos decían, pero ¿cómo va a ser un chico sordomudo una hamaca? ¿Con quién se va a comunicar? Y la sorpresa de ellos fue que ellos se comuniquen, que ellos trabajan mucho mejor la hamaca y que dan más ejemplos a otras personas, como en el caso de Don Jimmy. Don Jimmy es una persona no vidente, que a pesar de que no mire, él tiene su tacto, el sentido del tacto muy perfecto, en el cual nos enseña y nos enseña a valorar bastantes cosas. Me he formado laboralmente, he demostrado que a pesar de que tengo una limitación visual, sin embargo, tengo la habilidad de hacer este trabajo, tengo la destreza. Y demostrar no solo a mí mismo como persona que soy capaz de hacer esto, sino también a los compañeros que están a mi entorno alrededor, como en general a la sociedad. Don Jimmy Gómez tiene tres años laborando en hamacas Tío Antonio y su trabajo ha sido tan brillante que Don Antonio Prieto le hizo la propuesta de tejerle una hamaca al Papa Francisco. Don Jimmy nos cuenta de esta experiencia. Pensé de que, ala, a qué me he metido, porque una falla que haga en esta hamaca y está en juego el prestigio del centro y de todos, los que trabajamos aquí, sobre todo de mi persona. Me dilaté dos días haciéndola porque era una hamaca muy especial. Me esmeré tanto en hacerla, procuré que no me quedara con agujeros, que no me quedara con fallas, ¿verdad? Porque sabía que era para una persona muy importante. El Centro Social Tío Antonio actualmente cuenta con otro proyecto en el que también laboran personas con discapacidad. En el tema del café de la sonrisa, nace hace año y medio. Y el propósito del café se hizo porque una vez Tío Antonio se levantó por la mañana y miró que teníamos bastante gente solo en el taller. Y dijo que ya no cabíamos más. Entonces, él necesitaba crear o emplear a más personal. Lo que hizo fue mandar cartas a restaurantes, cartas a lavandería, en solicitud a ellos para que les dieran un empleo. Y la respuesta fue negativa. Fue negativa porque nadie le quería dar una oportunidad. Nadie quería cometer un error porque ellos decían que no es posible que un chico sordomo trabajara o una persona no evidente trabajara. Entonces, Tío Antonio fue a eso que vino creando el café de la sonrisa. El café de la sonrisa tiene clientes como David Espinosa, un hombre que visita este lugar desde sus inicios. Viene con su familia y se muestra encantado con el servicio y particularidad de este lugar. Bueno, pues a mí el café de la sonrisa me parece un sitio excelente para pasar con la familia, con Coco y la verdad es que estoy encantado y siempre que puedo vengo aquí, la verdad. No me sé el lenguaje, pero sí el gracias, buenos días y demás. Y muy bien la comunicación. La tengo muchas veces incluso con más gente que tiene la posibilidad de hablar y con ellos muy bien, la verdad. Iniciativas como las del Centro Social Tío Antonio, junto a sus trabajadores, le regalan a la sociedad una lección de inclusión de personas con discapacidad. Pues éstas también pueden dar excelentes resultados en el terreno laboral. No les neguemos ninguna oportunidad. En estos momentos haremos una pausa comercial. Siga con nosotras que al regresar hablaremos del fortalecimiento de la autoestima en niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad.